Última hora, hoy platicaremos que llamada de capogrupo revela que tienen en la mira al mejor funcionario de la cuarta transformación. Evidentemente lo que nosotros tenemos que hacer es cumplir con la instrucción del presidente, el observador, y él ha sido muy claro que no vamos a hacer tapaderas de nadie, si algo apareciera se tendría que procesar. Así como lo escuchan, nos quieren quitar a nuestro ángel, fuerte revelación que simbra la política nacional, pues un grupo de rufianes pretende pegarle al gobierno de la cuarta transformación, y para ello ya pusieron en la mira a uno de los funcionarios que mejores resultados han dado. Hay cuatro nombres que suenan como los posibles objetivos de los malhechores, por lo que es importante reforzar su seguridad para que no vaya a pasarles algo que lamentar. ¿Quieres saber cuáles son los posibles objetivos? ¿Por qué ellos? ¿Qué se debe de hacer? ¿Cuáles son los elementos que se han revelado? Aquí te lo vamos a decir. Bienvenidos al Nopal Times, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos fuerte llamada revela que tienen en la mira al mejor funcionario de la 4T. Tenemos que impedirlo, tenemos que unirnos. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están mi querida familia Nopal Times? El día de hoy vamos a ver un espinoso video en donde nos hace tomar fuertes advertencias y preocupaciones y medidas para proteger y respaldar al mejor funcionario de la cuarta transformación, para apoyar al ángel de la justicia Santiago Nieto y a otros funcionarios claves durante el gobierno morenista. ¿Pero de qué vamos a hablar? No se pierdan este interesante video, pero antes me gustaría pedirles que si les agrada nuestra información nos ayuden compartiéndola en todas sus redes sociales, dándonos un like y sobre todo suscribiéndose. Y ahora sí, vamos directamente a entrar en materia y tenemos esta nota que menciona ¿Cómo irnos a vía de las advertencias de la organización Jalisco en contra de un juez? Iván Porebrard, Nieto y Durazo también. ¡Wow! Así como lo escuchan. Escalofriante definitivamente. ¿Pero dónde sacamos todo esto? Aquí lo menciona. El Centro Nacional de Inteligencia logró reconocer una llamada realizada por miembros de la organización Jalisco que podría estar relacionada con los lamentables hechos ocurridos al juez Uriel Villegas y a su esposa Verónica Barajas, aseveró el periodista Raúl Rodríguez. En dicho audio, en el que supuestos malhechores dan a entender que llevarían estos lamentables hechos a un alto nivel fue conocido por la entidad, pero estimó que el objetivo eran otros cuatro funcionarios. Ahorita vamos a ver cuáles fueron los funcionarios, pero antes valdría la pena tener como contexto cómo fue que estos malhechores se enojaron tanto contra el juez federal que fue lo que hizo. Aquí lo menciona el juez Uriel Villegas, quien fue el responsable de que se cambiara al menchito de penal y que se negó a evitar la extradición de Ismael Zambada, el mallito gordo, a Estados Unidos. Eso es lo que menciona. Y aquí tenemos en esta otra columna de Raúl Rodríguez, esta información escalofriante, pero que pues es importante que sepamos, pero sobre todo que actuemos. Todos mencionaba que Villegas Ortiz, el juez, había sido transferido a Colima por la Judicatura Federal apenas el pasado 1 de febrero, procedente de Guadalajara, donde como juez de distrito ordenó en marzo del 2018 el cambio de Rubén Oseguera González, hijo de Nemesio de la organización Jalisco del Penal 13 de Oaxaca, donde estuvo antes de ser extraditado a Estados Unidos. Eso es lo que les encorajinó el jueves pasado. En una reunión del Gabinete de Seguridad, sus participantes escucharon la grabación de una llamada telefónica entre personas, la cual fue interceptada por el Centro Nacional de Inteligencia, según confirmaron a esta columna dos diferentes fuentes de seguridad del Estado. Wow, así como lo escuchan en la grabación, cuya autenticidad aseguran fue verificada por el gobierno de Estados Unidos, los presuntos malhechores hablaban, sin mencionar nombres, de la preparación de un acto a nivel federal lamentable. Las fuentes consultadas refieren que el análisis de la situación hecho por el Gabinete de Seguridad se definieron cuatro posibles blancos. En este caso, aquí nos mencionan cuáles son los funcionarios por los que van a esta organización de Jalisco, cuáles son, como uno, mencionábamos que era, desgraciadamente, nuestro ángel de la justicia, Santiago Nieto II, Marcelo Ebrard, quien firmó esta orden de extradición de este hijo de la organización de Jalisco, del líder de la organización de Jalisco. Número tres, también van contra el secretario de Seguridad, ¿por qué? Porque ha sido un pilar fundamental en todos estos esfuerzos del gobierno de la Cuarta Transformación. Aquí lo menciona de forma clara, como, desgraciadamente, pues sí, también van contra Alfonso Durazo, y también contra este otro funcionario, Omar García Harfuch. Las fuentes consultadas refieren que en el análisis de la situación, hecho que por el Gabinete de Seguridad se definieron cuatro posibles blancos, el canciller Marcelo Ebrard, por haber firmado la extradición de Estados Unidos del Menchito, concretada el 20 de febrero pasado, el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, por las acciones emprendidas contra las finanzas de la organización, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García, por los golpes asestados en las estructuras de la organización en la capital del país y del secretario federal de Seguridad, Alfonso Durazo, cabeza de la estrategia en el gobierno. Como resultado de ese análisis, se reforzó la protección y seguridad de los cuatro funcionarios durante los últimos días y se decidió que la gira de AMLO, realizada en Veracruz, Laxcala, Puebla, Hidalgo y Morelos, esté bajo la más estricta supervisión militar y que las pernoctas, es decir, que las estancias para dormir, se hicieran en cuarteles de la Sedena. Así como lo escucha mi querida familia Nopal Times, recordemos que hace unos días de manera muy, muy valiente, Santiago Nieto pues emprendió este operativo llamado Agave Azul y mencionó que la justicia no tiene partido y esto advertía Santiago Nieto, pero ¿qué más se abordaba? Aquí lo menciona. A través del operativo Agave Azul, el gobierno federal va sobre el congelamiento de cerca de 1.200 cuentas bancarias de la organización Jalisco, según afirmó el titular de la OIF a principios del mes de junio. Recién se dio a conocer que este operativo táctico alcanzó al menos a dos presidentes municipales por presuntos nexos con esta organización Jalisco. ¿Cuáles fueron los presidentes? Uno, el de Ixtlahuacán de los Membrillos, el mismo municipio en donde desgraciadamente ocurrieron los aberrantes hechos contra Giovanni López. El segundo municipio es el de El Gruyo, Jalisco, en donde recordemos que durante el gobierno de Peña Nieto, durante el gobierno de Felipe Calderón, se mencionaban unos operativos para ir en contra del líder de la organización Jalisco y precisamente era en el municipio de El Gruyo. Por otra parte, aquí también tenemos esta otra información muy muy fuerte que dice la OIF bloquea cuentas de 1,939 personas y empresas vinculadas a la organización de Jalisco. Lo menciona de la siguiente manera. A través del operativo Agave Azul, la OIF a cargo de Santiago Nieto informó que instituciones del Gabinete de Seguridad proporcionaron informes de inteligencia relacionados con los principales líderes, operadores, familiares, empresas, abogados y diversos servidores públicos que operan redes de corrupción para favorecer a la organización Jalisco y pues cómo se les afectó a las finanzas de manera muy fuerte. Durante meses, la OIF analizó 2,571 operaciones inusuales por casi 3,000 millones de pesos y 38,459 reportes de operaciones relevantes. ¡Wow! Así como lo escucha, grave definitivamente. Y pues es que, como lo ha mencionado en sus diversas entrevistas, no se la va a pensar Santiago Nieto. Va a ir con todo para reforzar, recuperar y devolverle la paz a los mexicanos. Aquí podemos ver a Santiago Nieto siendo más valiente que nunca. Bueno, evidentemente, lo que nosotros tenemos que hacer es cumplir con la instrucción del presidente, el observador. Y él ha sido muy claro que no vamos a hacer tapaderas de nadie. Si algo apareciera, pues tendría que procesar. ¡Wow! 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 ¿Cómo la ven, mi querida familia Anopal Times, en todo este tema? Nosotros opinamos tres cosas. Por una parte, nos parece fundamental que se brinde apoyo a estos cuatro funcionarios que están en el objetivo, en la mira de estas organizaciones. No solamente para que se les brinde más apoyo a ellos y a sus familias, sino también para que tengan todas las opciones disponibles del propio Estado para que puedan seguir realizando su trabajo a favor de la paz de los mexicanos. Como punto número dos, nos parece sumamente importante que se pueda revisar y analizar a los diferentes líderes de los partidos de oposición. No nos extrañaría que estén ahí más que coludidos, queriendo sacar provecho y queriendo regresar al poder a base de estar vendiendo al país. Y como punto número tres, es importante que nosotros como ciudadanos pues también podamos apoyar, reforzar, en medida de nuestras posibilidades, a nuestro presidente, a la Cuarta Transformación y a nuestro país, poniendo nuestro granito de arena en lo que estén nuestras posibilidades, a lo mejor una llamada anónima, el apoyar a nuestra familia para que también siempre se guíe por el camino del bien, intentar hacer lo mejor posible como buenos ciudadanos, cumpliendo a cabalidad lo que está dentro de nuestras trincheras. Pero ustedes, ¿qué opinan de todo esto, mis queridos Nopal Rojas y Nopal Sisters? ¿Qué creen que se vaya a hacer? ¿Creen que sí se vayan a tomar medidas especiales? Lo que sea que opinen, que salga su ronco pecharuelo. No se olviden de participar en los comentarios. Por lo pronto, muchas gracias. Nos vemos aquí todos los días. Y recuerden, infórmense y no se dejen ver la cara de Nopal. ¡Nos vemos! Bye bye a Facebook y a Twitter. Hoy platicaremos que Donald Trump quiere acabar con las redes sociales. Además, Trump aseguró que estas plataformas intentan silenciar las voces conservadoras y al Partido Republicano, y no dudó en decir que si pudiera, cerraría Twitter. Soy el presidente, amenaza con regular e incluso cerrar plataformas de redes sociales. Así como lo escuchan. Adiós a los memes de Piolín de tus tías en Facebook. Adiós a los hashtag de Chumel Chillón, Irving Chillón.